¿Cuáles son los objetivos de este taller? Tuvimos una muy buena concurrencia, vinieron muchos chicos nuevos y que ya habían compartido el taller el año pasado con nosotros. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? El objetivo es social, recreativo, es que los chicos puedan tener un momento en que podamos jugar, divertirnos, recrearnos y aprovechar el tiempo libre de la mejor manera. ¿Y cuál es la respuesta de los alumnos? Bueno, por lo que se ve, tuvimos una buena respuesta, ya que las chicas que vinieron el año pasado regresaron y trajeron nuevos amigos, que es muy importante eso para el taller. ¿Y cuál es el perfil de los alumnos? ¿Edades? La edad varía mucho, como les decía, es recreativo, no es algo de alta competencia ni nada por el estilo. La edad más o menos de 8 años a 14, 15. Esa es la edad que estamos trabajando en este momento. ¿Y qué días se desarrollan en el taller? Los martes y jueves de 2 y media a 4 de la tarde.